Bienvenidos al recorrido regional. Estas son las noticias. En Cúcuta, dos hombres huyeron hacia Venezuela al ver el plan candado que el Góes tenía en inmediaciones de la cárcel modelo. En el lugar, las autoridades alcanzaron a incautarles dos armas de fuego tipo pistola. Investigadores de la SIJIN realizan la búsqueda de las dos personas. El Ministerio del Interior negó la solicitud para incrementar horarios del toque de queda en Paipa, Boyacá. El alcalde, Fabio Medrano, había hecho el pedido debido al incremento de casos COVID en la ciudad en los últimos días. Baja al 73% la ocupación de camas UCI en el Hospital Regional del Socorro Santander. La administración de la entidad informó que en los próximos días se contratará más profesionales de la salud, insumos y medicamentos necesarios para atender a los pacientes. Gobernador del Norte de Santander decidió ampliar la medida de toque de queda en todo el departamento. Según Decreto 028 del 2021, la medida se extiende hasta el 16 de enero desde las 7 pm hasta las 5 am del siguiente día. En Cúcuta, el Cuerpo de Bomberos exige respeto para las víctimas fatales del incendio ocurrido en el barrio La Castellana. En redes sociales circularon las imágenes de los cuerpos calcinados. La institución anuncia acciones legales por estos hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!